Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval Es para ti venga ya, a cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval Que la vida la sienta vivir, abran puertas y dejen entrar Si voy a morir en la garcera, morir con una maripola linda Mira, a ver No, 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 tú hazme caso que hable el alcalde en esto No, 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 no Mira, me encontré y canto nervioso Es para bailar, para bailar, para bailar ¡Muévete pa' acá! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 y entreguirnos, por favor, vamos a hacer más gracias a todos los participantes, por favor.